Zambas Se me alegra el corazón y canto Zambas y zambas Se me alegra el corazón y canto Zambas y zambas El recuerdo de mi madre santa Canta, canta En el aire es el pañuelo blanco Canta y zambas Y en el aire es el pañuelo blanco Canta, zambas Cerros, ríos De tus cantos hace el viento Zambas y en las ramas de los calasilba Zambas y zambas Y en las ramas de los calasilba Zambas y zambas Cuando chango pastoreando cabras Zambas y zambas Solo siento Con las penas que nos da la vida Zambas y zambas Con las penas que nos da la vida Zambas y zambas Cerros, ríos De tus cantos hace el viento Zambas y en las ramas de los calasilba Zambas y zambas Y en las ramas de los calasilba Zambas y zambas 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 Recuerdo a Oscar del Cerro, Rogelio Araya Cantores criollazos de Buenalaya A don Víctor Velázquez, su primavera Y Francisco Chamorro, miren que estrellas A don Osvaldo Andino, Domingo Vero Hablando de su chata, tantos recuerdos Nombró a don Pedro Rizo, a don Charrua A Roderico Sombra y Doña Suma La, 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 la Yo soy Rubén Venegas, cantores unero A nuestro canto de antaño yo no sé por qué lo indoban Y el sabor crioso le roban para darle un gusto Este año es un verdadero engaño Quererlo vestir de frac, de vergüenza Morirá arrastrando esos faldones Dejen que nuestras canciones pistan siempre chiripas La calandria en jaula de oro cautiva De pena muere y así Nuestro canto quiere libertad Como tesoro funda todo su decoro Pa' no rendir vasallaje Libre va como el oleaje de la mar cuando se agita Para vivir necesita olor a pampa salvaje Yo desprecio el vocerío De cabilosos censores Yo desdeño sus temores Y sus barbos desafíos Porque es legal, porque es mío Y esto con fe me arrebata Y solamente insensata Podrá encontrarle mansilla Porque valgo con golilla Lo que valgo con corbata Adoro la ilustración Y a sus ventajas me amparo Como lo prueba Bien claro Mi vida y mi vocación Pero la alta distinción Que en sus ventajas encierra No ha sido grito de guerra Para matar a mi pecho El gusto a Franco y Derecho Por las cosas De mi tierra De mi tierra Señor Tu oras De mi tierra Y其 De mi tierra No hay Me gusta caminar solo en las calles Cuando la noche cae sobre las casas Entonces recordaré tu tibia boca Y el profundo marrón de tu mirada Entonces recordaré tu tibia boca Y el profundo marrón De tu mirada De pronto me parece que tu pelo Es igual a los corebajes de la lluvia Que llega suavemente a los rosales Como llegaste tu al alma mía Que llega suavemente a los rosales Como llegaste tu al alma mía No se porque será que siento pena Será la lenta muerte del otoño Me basta recordar así como eres Y el otoño se vuelve No se muere Muchacha en esta calle como un árbol Mi sangre se deshoja en tu recuerdo Me gusta caminar cuando la calle Se cansa del rumor de todo el día Amontonar las horas que perdimos Y dártelas en ramos de rocío Amontonar las horas que perdimos Y dártelas en ramos de rocío Quisiera estar contigo este momento Con el tiempo atrapado entre mis manos Entregarte mis sueños y mi infancia Y que beses mi boca hasta morir Entregarte mis sueños y mi infancia Y que beses mi boca hasta morir No se porque será que siento pena Será la lenta muerte del otoño Me basta recordar así como eres Y el otoño se vuelve No se muere Muchacha en esta calle como un árbol Mi sangre se deshoja en tu recuerdo Como un saludo triunfal El bosque agita y exhala El bosque agita y exhala Sobre los arcos de un talas Se está macando un soresal Y por el camino real Una gran carreta asoma Rompiendo las policromas Quietud de las arboledas Como un rancho con dos ruedas Que va buscando una loma Por el corretuoso renglón La tropa lenta y tranquila Parece una larga fila de brujas En perocesión Y cuando el negro crespón De la cañada flamea La negra armazón se arquea Que es un veloz y jadeante Como un monstruo agonizante Las carretas en montón Se han sentado en las cuchillas Sobre las blancas costillas De los goldos silba el viento Y junto al fuego un lamento Lleno de amargo resabio Muerde y estruja los labios Con las palabras de un cuento Siempre Con la misma pena Van cantando Melancólicas Van cantando Melancólicas Como guitarras eólicas Bajo la noche serena La luna pálida y buena Quiebran el todo la cara La negra armazón se aclara Bajo una brillante pauta Y el viento toca la flauta Las cañas de Tacuara Ahí va ese Martín Güemes Barba florida y entera Con sus gauchos infernales Defendiendo la frontera Ese bravo Martín Güemes Benzalta será Le dice a los maturangos Que no han de pasar Con sus gauchos feronterizos Al norte guardón Lo pudo a los bravos Locos cuando les cayó Largue ese espuelvo en Pezuela Si quiere invadir Pues sabremos los salteños Vencer o morir Chacarera, chacarera De la libertad Si se va a los maturangos Que justo mirar Si se ha animado La serna tal vez sabe ver Hombres changos Y mujeres punteros Y mujeres punteros Y su deber Porque Güemes A los que andan queriendo Y van Al rigor de la guerra Gaucha Los hace salir No queremos que nos manden La reina Ni el rey Somos libres Y tenemos la patria Por ley Chacarera, chacarera De la libertad Si se va a los maturangos Que justo mirar Una nube encapotada Le hacía a la comba Un recorte Le hacía a la comba Un recorte Mientras del lado del norte Vostez a la madrugada Vostez a la madrugada Retumba un trueno Y ahuyenta A una bandada De teros A una bandada De teros Y al borotar Los horneros Presagiando La tormenta Presagiando La tormenta Que gris Se ha pintado El cielo La lluvia Regando el suelo Le da aliviar Los sembrados Abre flecha Abre flecha Un refusilo Y el viento Toca un estilo Que gime En los alambrados Ya se largó El temporal Sin darse trego Un momento Sin darse trego Un momento Y en su atropello Del viento Lo hace crujir Al sauzal Lo hace crujir Al sauzal El agua El agua Y la cañadona Rebosa Las palanganas Rebosa Las palanganas Y hacen barullo Las ranas Molestando A los silbones Molestando A los silbones El viento Gimiendo afuera Que se abran Las puertas Espera Para ganarse En las casas Y la gente En los galpones Están velando Capones En resplandores De veras Al sauzal Bajando de la roma Se asoma La madera Los mozos Y las mozas Retosan Por las trincheras Bajando de la loma Se asoma La pulvadera Viene cortando el viento El lamento Del galero Y lo recibe un chaco Golpeando Con su leguero Viene cortando el viento Con el lamento Del galero Zamba De las trincheras Cantora Y carnavalera Hachala Y si parece Que crece Echando penas Hachala Y si parece Que crece Echando penas Con la copla Se buja De aloja Toma la jarra Llega Llega la chacarera Fiestera A la mitad Una copla Se moja De aloja Toma la hija La noche está durando Y bailando Por carapalla En medio de la cocina Se anima La charpalla La noche está durando Y bailando Por carapalla Zamba De las trincheras Cantora Y carnavalera Hachala Y si parece Que crece Echando penas Hachala Y si parece Que crece Echando penas Hoy es tu cumpleaños Mamita linda Hoy es tu cumpleaños Y he de cantarte Esta canción Que ha nacido Aquí en mi pecho Llena de adoración De amor Y esperanza Hoy es tu cumpleaños Mamita linda Por eso yo te traigo Mis flores blancas Flores que fui Cortando por el camino Bajando esta mañana Bajando esta mañana De la montaña Madre Yo vengo de lejos A traer mis regalos Soy soñador Soy soñador Y traigo Besos Flores y canciones Flores Besos A tu frente Santa Flores Que adoren En tu pelo Y También Mis canciones Para alegrar Tu alma Hoy es tu cumpleaños Mamita linda Por eso yo te traigo Mis flores blancas Flores que fui Cortando por el camino Bajando esta mañana De la montaña De las montañas De las montañas Anjusilao agorrego, la patria está desangrando Por la ambición del poder, la libertad peligrando Por la ambición del poder, la libertad peligrando El vuelo de ponchos rojos al lado de la guardia del monte Ya viene don Juan Manuel trayéndola hacia el orden Ya viene don Juan Manuel trayéndola hacia el orden Que viva el restaurador, quita el pueblo y sea alborosa Viva la federación y don Juan Manuel de Rosas Viva la federación y don Juan Manuel de Rosas San Martín le dio su sable, hundido en la independencia Como premio a su valor, su patriotismo y nobleza Como premio a su valor, su patriotismo y nobleza Porque serviles inciensos nunca quemó pa' su gloria Don Juan Manuel ha quedado sepultado en nuestra historia Don Juan Manuel ha quedado sepultado en nuestra historia Que viva el restaurador, quita el pueblo y sea alborosa Viva la federación y don Juan Manuel de Rosas Viva la federación y don Juan Manuel de Rosas Viva la federación y don Juan Manuel de Rosas Es un domingo al caer la tarde Cuando el horizonte vista su areador Y los pajaritos regresen al monte Y anuncia la luna la muerte del sol Escuches el silbo que muy bien conoces porque muchas tardes fue mi anunciación, llegaré a tu puerta vistiendo el ropaje que dan los caminos, cansancio y dolor, luciré en el cuello un pañuelo negro como si la noche naciera en mi voz y una serenata te dirá muchacha aquí estoy de vuelta, me quedo con vos tal vez un domingo, al caer la tarde, te quite la ausencia que hay entre los dos y le saque el freno y lo largue al campo al matungo viejo de mi corazón tal vez un domingo, al caer la tarde, regrese pa' siempre a quedarme con vos y una luna llena, comparta el secreto y le cuenta al campo lo que te amo yo lucida en el cuello un pañuelo negro como si la noche naciera en mi voz y una serenata te dirá muchacha, aquí estoy de vuelta, me quedo con vos y una serenata te dirá muchacha, aquí estoy de vuelta, me quedo con vos primera tristeza que se levanta el fondo de las tradiciones del toldo traigo esta samba, como un retumbo de malones del toldo traigo esta samba, como un retumbo de malones con una nostalgia fuerte, de ranchería encendiadas de lanzas de boleadoras y de mujeres robadas bueno yo di mi sangre a la tierra, como el gaucho en los foletines por eso mi samba tiene honoridad de clarines por eso mi samba tiene honoridad de clarines se va la otra adentro estruendo de los malos alrededor de las tolguerías estada de amores indios cobrizan la tierra mía amansada de distancias de largo tiempo sufrido mi samba viene avanzando del toldo donde ha nacido mi samba viene avanzando del toldo donde ha nacido yo di mi sangre a la tierra, como el gaucho en los foletines por eso mi samba tiene honoridad de clarines Bueno, por eso mi samba tiene sonoridad de clarines Gracias por ver el video